Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy nuevamente estamos aquí en Código Abierto con ustedes Jorge Enfrentando las noticias de telecomunicaciones y tecnologías de la información. El día de hoy, Kim.com ha amenazado con revolucionar internet. Es curioso, ¿no? Se ha vuelto por el paladín. Sí, te das cuenta. Ha comenzado a lanzar una campaña en Twitter, ahora dice que está defendiendo la libertad de internet y ha dicho que le va a dar vuelta al mundo. De la informática. ¿De qué lo que plantea? Lo que plantea es poner una red de distribución de contenidos que no incluya a Estados Unidos. ¿No? Básicamente. Porque de esa manera escapa a las restricciones de las leyes norteamericanas. ¿No? Entonces, aislar, crear una red donde, él dice, darle el poder al pueblo. Donde los usuarios de internet aíslen a Estados Unidos. Todo el poder para los pueblos. El problema es que lo que... Todo el poder para los servidores. Claro. Pero con todos los TLCs y los TLCs y tal, hace que en realidad cada vez vaya menos... Tendría que excluir a Perú también. Un poco mundo libre. Sí, exacto. Perú, por ejemplo, tiene por el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos, tiene el mismo tipo de condiciones relativas a la... A la... Digamos, a la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual en internet que tiene Estados Unidos. Porque la otra noticia es que han habido unos leaks, ¿no? Unos weaklicks, ¿no? Unos leaks, unas filtraciones de lo que estaría conteniendo el TPPA del Tratado de Libre Comercio de algunos países de la zona de la cuenca del Pacífico, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que dicen esos leaks? ¿Y por qué nos preocuparían, Jorge? No, básicamente lo que se está poniendo o se estaría poniendo en el TPPA, básicamente son cláusulas tipo tres strikes, ¿no? Que lo que hacen es otorgarle el poder al proveedor de servicios de internet, al operador de telecomunicaciones, para que le envíe hasta tres avisos al usuario de si comete infracciones por... Por violación de derechos de autor. Por violación de derechos de autor. Y entonces, al tercero te corta internet, ¿no? Y entonces, ahí pues, las organizaciones civiles han saltado en toda, digamos, en todo el mundo. Porque esa es nuevamente una medida que ha sido combatida en España, en Francia, en Francia se implementó, ¿no? En Inglaterra, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo preocupante de ese leak es la posición peruana. Ahora, Perú es una posición... ¿Qué es lo que dice? Perú es una posición... ¿Qué es lo que dice? Perú es una posición... ¿Qué es lo que dice? Perú se pone como en el medio, ¿no es cierto? Claro, por eso me preocupa. Tienes a todos los países, tienes a todos los países que están negociando el Tratado Transpacífico, un grupo grande con Chile, con China, etcétera, ¿no? Bueno, este... ¿Qué es lo que quiere este grupo? Lo que este grupo quiere es mantener la soberanía nacional en la decisión sobre si se implementa o no se implementa esa medida. Entonces, es como decir, ok, esto no tiene por qué implementarse en todos lados, cada país implementará las medidas de acuerdo a lo que considere conveniente. ¿No? Es decir, reservamos el derecho y nuestra soberanía para decidir. Estados Unidos, Canadá y Australia, mal no recuerdo, proponen que sea, que sea este, digamos, esta disposición, este vigente para todos los miembros. Y Perú y Singapur se ponen en el medio y dicen, cualquiera de las dos opciones es buena. Por eso es que me preocupa la posición, porque en realidad tú no puedes decir que dos opciones que son absolutamente contrarias, ¿no? Pues las dos son buenas. ¿Por qué para el Perú son buenas? Ahora, la primera pregunta es si, digamos, le otorga condiciones más restrictivas o más que favorecen más a los derechos de autor que lo que ya ha firmado en los TLCs. No. O sea, ¿otorga más? No, no. O sea, ¿otorga lo que ya el Perú tiene establecido? O sea, no otorga más. Es por eso que se pone total, porque un poco la posición que entiendo... ¿No quiere chocar con Estados Unidos? Lo que yo entiendo es que lo que están tratando de hacer los negociadores es no modificar la legislación actual. Entonces, este, claro, lo que están tratando de decir es... Y el problema es que además había una bola que lo que pasaba era que otorgaba más. O sea, que Estados Unidos se llevaba más protección a los derechos de autor con el TPPA que con los TLCs. No. No se lleva más, ¿no es cierto? Bueno, eso también es una tranquilidad porque aparentemente las primeras bolas que se estaban circulando hace medio año, más o menos, era que realmente era como un acta, prácticamente. O sea, era una situación muy, muy persecutoria y que independientemente de la notificación, la responsabilidad seguía siendo del ISP, ¿no? Porque con el TLC se da un poco lo que tú dices, tiene esa notificación, pero el usuario tiene la capacidad de decir, no, es mío. No está resuelto eso todavía. Eso no está resuelto. No está resuelto. Lo que pasa es que el Tratado Libre de Comercio, el capítulo de propiedad intelectual, en ese punto, del Tratado Libre de Comercio entre Perú y Estados Unidos, todavía no está implementado. No se ha reglamentado, no se ha reglamentado, ¿cómo es que se va a hacer ese anuncio para retirar el contenido? Entonces, al Perú le convendría, desde mi punto de vista, plegarse a la opción chilena y ser un poco más solidario, en Chile, en México, ser un poco más solidario con los... Que seron que primero jugar a los TLCs, que no eran más restrictivos. Exactamente. Y ya que no ha implementado esa cláusula, irse hacia ese espacio. Pero después tendría igual que implementarla por el Tratado Libre de Comercio con los Estados Unidos. Claro. Si se pliega hacia la posición de Estados Unidos, no pierde nada. Pero un poco que dejaría evidente una posición contraria hacia el grupo grande de otros países que esperarían un apoyo. Entonces, ha tomado como una posición de, conmigo no es, peleense ustedes. ¿No? Más o menos es como yo lo veo. Claro. Entonces, no sé, en temas de negociación y de relaciones internacionales, ¿qué tan bien se ve ese tema? No, sobre todo porque, otra vez, la sociedad civil global se está movilizando de una manera muy... Con mucha preocupación sobre esta filtración. Porque de ser verdad, que parece que es esta filtración seria, para el resto... O sea, no solamente se trata qué pasa con el Perú, qué pasa con... Si no, es decir, para la comunidad de internet se está generando un problema, ¿no? Entonces, este... O sea, nosotros ya estamos fregados. O sea, para quienes nos están viendo... Para dotcom, que sepan... Señor dotcom, acá en el Perú ya estamos fritos. Pero, este... Por lo menos la sociedad civil aquí en el Perú va a defender los espacios de libertad que quedan en el mundo. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Claro, eso es importante, es importante, claro. Bueno, pero hablando de sociedad civil, ¿cómo ha seguido la movilización de la ley Bengolea? Estuvo el programa, que no pude estar, entrevistamos, entrevistaste a Bengolea. ¿Qué terminó diciendo Bengolea en el programa? Bueno, básicamente, algo que ya y después ha estado dando en varias entrevistas, y es que desde su perspectiva, no es algo que nosotros hayamos planteado, sino que desde su perspectiva, el proyecto de ley efectivamente contiene un conjunto de errores que él plantea modificar, ¿no? Él plantea que una vez presentado en el Pleno, él mismo va a proponer modificar el artículo 23, si no me equivoco, que es el que establece, que es el que se entendería que le quita el secreto de las comunicaciones, digamos, la protección constitucional del secreto de las comunicaciones, a las comunicaciones hechas con protocolo IP, ¿no? O al número IP también de los equipos que son utilizados para esas comunicaciones. Entonces, él ha aceptado que ese texto no está escrito como un texto muy feliz, y que por lo tanto debe ser cambiado, esas son sus propias palabras. También, sobre el tema de la neutralidad regulatoria, que es sobre que le da unas penas más altas a aquellos delitos cuando son cometidos con internet, ¿no? Es como si matar con un martillo tenga mayor pena que matar con un cerrucho, una cosa así, ¿no? Este, este, qué horrible comparación. Estaba pensando, ¿cuánta pena? Dije, pero bueno, el tema es que si existe esa, esa, este, que hemos advertido que existe una, 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 o este, ¿cómo se llama? Una falta de la neutralidad regulatoria, y entonces, este, este, Alberto Bengolea dijo, ok, hay que modificar. Y después, este, se le plantearon algunos otros, este, este temas, en el único punto en el que se puso irreductible, es en el caso de la penalización de las infracciones de, de, este, contra los derechos de autor, ¿no? Que es algo que remarcamos que el, el propio relator de, de Naciones Unidas para, para, este, en temas de derechos humanos, y que ha trabajado temas de, 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 de derechos humanos en internet, Fran Lagu, ha advertido que no se debe penalizar los, las infracciones de derechos de autor, porque son finalmente infracciones, este, civiles, infracciones que se pueden controlar desde, no tienen por qué enviar a alguien a la cárcel por ese, por ese tema. A menos que, efectivamente, se, se, se constituya una, este, una asociación ilícita para delinquir, etcétera, ¿no? Pero, este, pero, nuevamente, contrario a la tendencia mundial y en contra de las recomendaciones de Naciones Unidas, el Perú estaría por, estaría implementando, ya, la penalización de los delitos contra los derechos de autor, ¿no? Entonces, otra vez para nosotros televidentes, aquí estamos fritos, pero, tenemos que seguir luchando para que en otros lugares del mundo, los, nuestros, nuestros, este, nuestros compañeros, seres humanos que habitan este planeta, no tengan las mismas restricciones que nosotros. David, David, perfecto. Bueno, tenemos, ya se nos, casi nos ha escapado el tiempo, tenemos, somos conmigo casi todo el tiempo de noticias. Yo les, yo les recomiendo visitar la, la sección de cibercultura en, en la mula, donde esta semana tenemos un conjunto de, de, de videos y charlas del TED que se han realizado este mes, ¿no? Hay una, hay una muy interesante de Jennifer Pajica sobre el, el desarrollo de aplicaciones abiertas para el, para gobierno electrónico, ¿no? También hay, este, un video de cuatro principios para la apertura mundial de, de Donald Tapscott, el, el, este, el autor de Wikinomics que, que plantea, que plantea básicamente los principios de, de colaboración, de transparencia, de empoderamiento y de, y de, y de compartir, ¿no? ¿No? Como principios básicos para, para formar una, un, un, este, un, un sistema abierto mundial que considera él, pues, un elemento fundamental para el, para el crecimiento Ese es Kirill y Ferguson. Ese es, este, Donald Tapscott. Y Kirill y Ferguson, eh, tiene un, un video muy, muy interesante y muy divertido sobre el remix, ¿no? Y lo que señala es que, bueno, finalmente todos, este, hemos remezclado y, y hace comparaciones de, este, de, de distintas, de distintas canciones de diferentes, este, autores, este, muy conocidos y, y observa cómo es que al final, eh, dice lo importante es la letra, ¿no? En la letra está lo que uno quiere, lo que uno quiere comunicar y el ritmo finalmente es lo que uno comienza a adaptar a la letra para, este, y se, y se, y si uno se aprovecha de algo que ha sido creado por otras personas. Es muy divertido, además, porque, por el tema de las combinaciones de, de sonidos y, y muchos podrán también encontrar allí, este, melodías del, del recuerdo. Muy bien, Jorge. Ahora, entonces, nos vamos a, a nuestro siguiente bloque. Volvemos con... Carlos Guamán. Carlos Guamán. Carlos Guamán. Vamos a conversar. Que ha presentado un informe. Un informe, ¿no es cierto? Un informe de DN Consultores sobre Colombia, Chile y Perú. ¿Qué está pasando en el mercado de telecomunicaciones en estos tres países? Vamos a conversar en un par de minutos con Carlos, que nos va a traer su análisis sectorial a profundidad de todos estos países. Volvemos en dos minutos. Ya regresamos.